Live in the next, DJ Just Girl Como era en el viento Sin brújula, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver una humana sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, me da todas horas No sé cómo explicarte Tú me da vueltas, tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me la paso imaginándote Imaginándote Conmigo me casé Por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso imaginándote Imaginándote Por contigo me casé Por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierto en loco después de la pose Si no tuviera mi loba pa' que la despoce Me voy con la manada pa' que me destroce Porque en la calle hay muchas compres Siempre lo bueno se corrompe Eh, 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 pero no quiero otra mujer aprovechándose Pero tú eres la que me encanta Chica, nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica, nunca sola Porque yo guardé mi pistola La catica no me controla Estás durando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé my love, que te dé my love Anda, chica, beso, nena, todas horas No sé cómo explicarte Tú me da vueltas, tú me descontrolas No puedo de pensarte Por ti me la paso, imaginándote Imaginándote Contigo me casé Y por siempre te amé Cuando se mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mí El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada mí Por ti me la paso, imaginándote Imaginándote Contigo me casé Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Sería un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor Amor El que tú me das Y llega el dolor Sería un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Se me goce y vacila Tú ve Romántico Pero le metemos brutal Más que se les No, 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 no Amos en mi cabeza, nena, todas horas Y por siempre te amé Cuando se mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo Cada minuto Dame las vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto Por ti me la paso Imaginándote Imaginándote Contigo me casé Y por siempre te amé No, 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 no don't Gracias por ver el video